Luz, bueno, como perros y gatos, ¿una nueva feria? Sí, vamos por la sexta feria americana. Se va a realizar este sábado, este fin de semana, a las 15 horas, en Los Galpones Más. ¿Está organizada, como siempre, con donaciones de la gente? Sí, sí, bastantes donaciones de la gente y una parte nuestra también, así que entre todos vamos haciendo de a poco las cosas. ¿La gente aún está a tiempo de llevar cosas, aunque no sea para esta feria, para una próxima? Sí, sí, siempre va a ser bienvenida la ropa, obviamente, todo en buen estado, sano, como siempre, pero sí. Dentro de lo que han clasificado ya para este fin de semana, ¿con qué se van a encontrar las personas que vayan a Los Galpones Más? Bueno, tenemos variedad de ropa de hombres ya, de abrigo, mucho abrigo dentro de todo, para bebés, niños, mujeres también, pero tratamos de clasificar para esta época cosas de invierno, más que nada. ¿Accesorios también tenemos a disposición? Sí, tenemos lentes, joyas, collares, todo tipo de accesorios, calzados también, y un poco de todo, sí. ¿Quiénes van a estar a cargo de esta venta? ¿Solo el grupo de Como Perros y Gatos? ¿Las vas a estar ayudando alguien más? No, por lo menos está a cargo solo nuestro, está de ayuda con la municipalidad que nos presta a Los Galpones, por si llega a llover o algún motivo de eso, pero no, organizamos todos nosotros. Recordanos entonces, horario, día y lugar. Vamos a estar haciendo la Sexta Feria Americana en Los Galpones Más, el sábado 14 a las 15 horas. Los esperamos a todos.